Un poco más tranquila, ha pasado la noche, ha pasado el día domingo, un día espectacular, con una pequeña reflexión. ¿Qué te puedo decir? Una sola palabra, que estamos felices, 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 felices. La verdad que la fiesta fue increíble, muchísima afluencia de gente, que es lo que esperábamos, ¿no? Siempre soñamos con una fiesta llena de gente y bueno, creo que lo hemos logrado. Estuvo un poco frío, en la parte negativa que le vemos, pero después todo estuvo bárbaro, ¿no? Y por supuesto, con la presentación de Jorge Rojas en el escenario, y con la presencia nada más y nada menos que el señor gobernador que engalanó nuestra noche. Ahora, a uno siempre le quedan cosas para pensar en el año que viene, ¿no? Pero creo que este año fue un año muy positivo. Muy positivo. Yo creo que no dejamos enfriar la edición 57, que ya estábamos trabajando y pensando, ideando lo que iba a ser la edición 58. Normalmente veníamos haciendo un parate y luego volvíamos a retomar la tarea de organizar la fiesta, por allá por el mes de febrero, marzo, hasta hemos llegado a empezar a trabajar en el mes de abril. Este año no nos quedamos quietos, empezamos a trabajar, a idear, a hablar con la gente, a ver qué podíamos hacer de distinto, ¿no? Y bueno, ya estamos, ya hemos culminado con la fiesta, no lo podemos creer, y bueno, que haya sido tan exitosa nos llena de alegre. Un agradecimiento para todo, ¿no? Porque este año hubo mucha gente que se acercó. Sin dudarlo, sin dudarlo. Vamos a estar eternamente agradecidos. Esta edición 58 se hizo para la gente, para que la gente concurriera. Apostamos a la entrada libre y gratuita. Fue un gran esfuerzo de la comisión. Y la idea era esa, ¿no? Que viniera toda la familia y para todas las posibilidades. Y creo que se cumple. Muchas gracias, Ivana. No, a ustedes por estar siempre presentes. Muchas gracias. Bueno, Ramón Cofré, el presidente del Club Atletico Estudiante, caminando la exposición, caminando el predio del Club Estudiante, ¿no? En definitiva, en esta gran fiesta del domingo a la tarde, y un poco seguramente haciendo alguna reflexión también de todo esto. No sé qué te pasa por la cabeza, Ramón. Mirá, Mateo, realmente por la cabeza nos pasa un montón de emociones, porque no podíamos creer la cantidad de gente que teníamos anoche en el predio. Hablábamos con la gente de seguridad, de la policía de la provincia, y nos habían pasado un porcentaje de 7.000 personas aproximadamente que andaban circulando el predio de Gregorio Gutiérrez. Y realmente hoy la satisfacción de la exposición, que es lo que a la gente de Hernando le gusta, se ha colmado. Realmente creo que los artesanos y los expositores están muy contentos. Y nosotros como club le hemos abierto las puertas para que realmente esto vuelva a brillar. Y bueno, una edición más que ha pasado, y nos tenemos que arremangar nuevamente para empezar a trabajar. Por la 59 y por supuesto pensando también en la 60. Seguramente el anuncio lo va a hacer ella, Ivana Dota, pero ya nos ha dicho esto oficialmente que es su último año, que se retira. Digo, no sé cómo habrá sido con ustedes la comunicación, pero de cualquier manera deja una aposta que hay que tomarla, ¿no? Sí, hoy en el almuerzo hizo ese anuncio delante de algunas delegaciones, miembros de las comisiones que habían estado trabajando anoche. Y bueno, es su decisión, ha estado tres años al frente de esto, biloteándola, remando contra viento y marea. Y bueno, se vio los frutos de esto que la gente de Hernando pudo disfrutar. Es una aposta que hay que seguir y bueno, nos vamos a reunir la comisión directiva del club, evaluar para pensar en lo que va a ser la 59ª edición. Y con un 60 cerca. Y 60, bien, el tiempo pasa tan rápido que ya tiene que estar programando 60. Hay algunos proyectos, por supuesto uno tiene sueños, y bueno, hay que tratar de buscar los elabones que faltan para que se hagan realidad. ¿Sentís que armaste el equipo? Sí, tenemos un equipo atrás. Yo, gracias a Dios, cuento con las subcomisiones del club, que realmente no me respaldan 100%. Gracias a ellos, anoche había más de 100 personas trabajando. Trabajando a donore, porque acá no hay que pagarle a nadie, hacer las empanadas, freírla, hacer el gozo, hacer los pedidos y todo. 100 personas no es fácil conseguirlas, pero realmente tenemos que sentirnos orgullosos y le hemos dado la apertura a la subcomisión de patín, a la gente de karate, bocha, fútbol infantil, fútbol mayor, al centro tradicionalista, y lo que hay en sí a la subcomisión de la fiesta nacional de Maní, y por lógica a los miembros de la comisión directiva. Creemos que las puertas del club se abrieron una vez. Hoy vamos a trabajar puertas adentro con las subcomisiones. Nos ha dado muy buen resultado, y bueno, creo que ese es el rumbo que tenemos que seguir. Gracias, Ramón. No, gracias a vos por siempre estar. Gracias a la gente de Hernando por apoyarnos nuevamente. Y por supuesto, sé que el apoyo tuyo ha sido incondicional. Soñabas con que esto iba a marcar un antes y un después en la fiesta nacional de Maní, y bueno, acá te estamos diciendo que es así. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.